El cocinar en un taller requiere que tú le des el tiempo, no sólo para mostrarles la técnica de una receta y su proceso, hasta llevarlo a buen puerto, ejecutarlo, sino es compartir al mismo tiempo historias. Siempre dije, uno de mis sueños que tengo que cumplir es que Cocina Chontal sea el lugar en donde muchos estudiantes de gastronomía a través de un diplomado de cocina tradicional tabasqueña, logren titularse en sus universidades. Me siento absolutamente satisfecha. Algunas personas dirán que es muy poco tiempo, yo les diría que es el tiempo suficiente para llevarlo al siguiente nivel. Cocina Chontal representa todo lo que somos tabasco, no sólo en México, sino también en el mundo. Si hay algo que te dice en tu interior que tienes que intentarlo, ve y hazlo, que se levanta y sigue, que tienes sueños y los persigues, pero sobre todo que confía mucho en Dios y que tiene un motor muy grande. Y es que Cocina Chontal se merece estar en otro nivel, se merece crecer, se merece quedarse en la historia de Tabasco, se merece trascender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!